con respecto al padel. Bueno, felicitar a mi compañero Maxi Brizuela, agradecerle obviamente a toda la organización de los Carolina Tobar García, porque Mauricio Goodway obviamente nos invitó, séptima edición de los Carolina Tobar García, por segundo año consecutivo mi compañero Maxi Brizuela ganó el premio Relator Comentarista Deportivo, así que felicitarte por esto Maxi. Lo merecía y se lo decíamos fuera de toda cuestión, Nacho Olmedo relató muchos más partidos el año pasado, incursionó en relato, incursionó en comentarios, Nacho Olmedo dentro de todas las facetas hizo todo el año pasado, relató, comentó, hizo campo de juego, le faltó ahí un poquito de central informativo, pero ya lo tenía todo. Pero bueno, agradecido obviamente con la gente, este año fue más duro, el año pasado había quedado entre tres integrantes del mismo medio, este año había gente de la Villa de Merlo, nominada, Oros, si no me equivoco, Oros de Merlo, no Nico, claramente, y acá el señor Nacho Olmedo se ha llevado un galardona que fue novedad dentro de los premios Carolina Tobar García, porque el señor Nacho Olmedo se ha llevado la labor humorística radial del año 2017, con discurso incluido de Fernando de la Rúa, que fue parte también de lo que fueron estos primeros casos. Fernando y Homero aparecieron en la noche. Y Homero también apareció, Homero hizo un reclamo muy fuerte de que no hubo cerveza en los premios Carolina Tobar. Claro, ¿cómo no va a haber cerveza? No va a haber Ferné, nada de eso. No, 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 se enojó un poquito Homero Simpson, feo lo de Fernando de la Rúa, que en vez de decir Mauricio Goodby dijo Mauricio Macri. Mauricio Macri. Mauricio Macri, sí, fue medio complicado ahí el momento, ahí estuvo... ¿Querés que te lo traiga dos segundos? Dos segundos, así lo quiero felicitar, obviamente, lo quiero felicitar a Fernando, primero y principal, fue complicado el error que cometió Fernando. Buenas tardes. Buenas tardes, querido Maxi Brinzuela. Gracias. Felicitarte... Ah, tomaste la pastillita. Sí, tomé la pastillita. Felicitarte por este gran premio, relator comentarista deportivo. Gracias, Fernando. Soy el mejor de la provincia. Gracias, Fernando. Mandarle un saludo grande al gran Tito Medina. Bien, ¿eh? Gran laburo hizo el fin de semana en la Liga Senior con su equipo Amigos de San Luis. Felicitarlo. No es amigo de todo, Unión Comercial. Ah, bueno, perdón. Bueno, un saludo muy grande a toda la ciudad de San Luis que están escuchando. Gracias por recibirme. Bueno, también, no están escuchando. Aguanten los puntanos. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, bienvenidos, ¿eh? Ya confirmaron semana la puntanidad. Felicitaciones por el discurso. El erraste no era Mauricio Macri, era Mauricio Goodby. Sí, después me aclaró el organizador, dice soy Mauricio Goodby, no soy Mauricio Macri. Claro, ni es hello, es Goodby. Es Goodby, claro. Es Goodby lo de Mauricio. Es de madera, Goodby. Pero bueno. No lo iban a entender. ¿En quién es el chiste? Era un chiste acá de Villa Verde. Bueno, felicitaciones, Fernando. Gracias por el premio Labor Humorística y obviamente vamos a defender el título el año que viene. Vamos, todavía, con otro medio. El año que viene, Fernando, con esta radio. ¿Cómo se llama esta radio? Esta radio, para ver cómo era Radio Continental 98.3. No, de Villa Mercedes Info, pero bueno. Ah, bueno, bueno. Y tráigamelo a Homero dos segundos para saludarlo. Dos segundos. Dos segundos a Homero. Yo me imagino que se está impacientando. Mano Sosa, Mailen, que va a estar escuchando hoy. La gente de la Academia de Kickboxing, que ya quieren saber. Homero, ¿cómo le va? Buenas tardes. Oh, Maxi, querido. Aprovecho para mandarte saludos a vos y a toda la gente que está escuchando BMW 98.3. Te enojaste, Homero, porque no había chevecha y no había ferné en quinta. Pero, ¿cómo no van a tener chevecha? Yo quería tomar algo rico. Digo, bueno, me van a preparar un fernécito y al final nos tuvimos que ir a dormir temprano. Nada, nada, Homero. No le regalaron nada. Pero bueno, tuvo su momento ahí. La gente lo disfrutó. Celebró su presencia de los Tobar García. Así que, felicitaciones. Bueno, gracias, Maxi, querido. Felicitaciones por el premio que ganaste, relator comentarista deportivo. Gracias, Homero. Y también felicitarlo porque ganaron otro premio. ¿Cuál? Que es el de transmisión deportiva. Muy bien, muy bien. Homero hizo la tarea también, Homero Simpson. Efectivamente, transmisión deportiva de lo que fue el boxeo de oro el año pasado. ¿Con la boxeo de oro? Sí, boxeo. El boxeo de oro. Sí, con la presencia de... La inauguración de la arena de la pelea. De donde la olla que estuvo ahí peleando y también algunos villamerseguinos. Parte de lo que fueron, en este caso, la gran velada de boxeo que tuvimos. Felicitaciones, Homero. Bueno, muchas gracias, Maxi. Y obviamente, felicitarte a vos también. Gracias, Homero. Ahí está, entonces. Bueno, hemos tenido, entonces, a dos integrantes de la labor humorística. Que se ha desarrollado durante los premios Carolina Tobar García. Aprovecho para venir. Yo mando un saludo grande a la morocha que acaba de ir. No, no, Eduard. Eduard, no. No, no, deja de piropear. No tenés la idea suficiente para piropear. Encima, Tito conoce. Tito, Tito, Tito. Tito, Tito. Llamar, ¿cómo se llama? No, no. Ah, Florencia. Florencia, vení, acá estamos en el móvil. No, Eduard, pero vos estabas de novio, Eduard, con una chica de patina ahí, de 12 años, 11 años. No, no está escuchando la radio. Ah, no está escuchando la radio. Aprovecho. Ah, bueno, está bien. Si no está escuchando, no hay problema. Bueno, Eduard, que no salió, lo que fue la parte de los premios Carolina Tobar García. No, menos mal que no salió. No, hubiese dado a conocer algunos secretos, turbio, de lo que fue la situación.